Música Swin TV, donde quiera que estés, el canal del Estado Vargas en exclusiva Países nacionales e internacionales, acá en el Estado Vargas directamente Para acá, para los estudios de Swin TV En esta oportunidad, pues me encuentro en compañía, acá de Guillermo el Diamante del Merengue Directamente de República Dominicana A la cámara de Swin TV, al Estado Vargas, bienvenido Muchas gracias, bueno me siento muy contento porque esta es mi segunda patria a Venezuela Ya tengo bastantes años trabajando por acá Y agradecido del público venezolano que me ha dado un apoyo tremendo A través de 20 años de carrera que tengo acá Y de verdad me siento muy contento por todo el apoyo que he recibido de todos los venezolanos El Diamante del Merengue, cuéntame un poquito de esta calle Bueno, mira hace 20 años que fundé los Diamantes del Merengue acá en Venezuela Del cual recibimos más de 25 premios internacionales Viajamos por el mundo con esa agrupación Luego decidí hacer como solista Guillermo el Diamante Porque nadie me conoce como, todo el mundo me decía El Diamante, ahí va El Diamante Y dije, bueno hay que ponerle Guillermo el Diamante Para que la gente sepa que es lo mismo, es el mismo concepto Tenemos la misma orquesta, tenemos los mismos músicos Y verdaderamente el nombre de Guillermo el Diamante ha funcionado muy bien Porque queda igual como si fueran los Diamantes del Merengue Solamente te enfocas en el puro merengue Guillermo, ahorita tu promoción también Y en otro género de música No, tenemos bachata también Ya que el género bachata ha calado muy bien internacionalmente No solo en Venezuela, sino a nivel internacional, Estados Unidos También nosotros hemos estado en Estados Unidos, Europa Ya tenemos muchos países recogidos, Centroamérica Yo también he tenido la oportunidad de recibir el Premio Mal de Plata también en Argentina El Búho de Oro de Panamá, el Premio a la Calidad de Costa Rica El Premio Oase de Nueva York también, o sea que hemos rodado por mucho tiempo ¿Qué sintió Guillermo al ser premiado por Latinoamericano de Oro, mención Diamante? Bueno, me sentí muy contento por ese apoyo De verdad, la gente de la organización de Latinoamericano de Oro Le agradezco infinitamente por tomar en cuenta mi trabajo Y me siento muy contento y agradecido de que el premio me haya tocado a mí también ¿Tienes una gira por acá Guillermo? Empieza desde el calle del Estado de Ángeles, una gira semocional Sí, andamos promocionando el Premio Latinoamericano de Oro Y ya estaremos también en todo lo que es la prensa escrita a nivel nacional en todo el país Y nosotros tenemos muchos años trabajando aquí Y por eso le hacemos un poco de eco también a las cosas que recibimos No solo en Venezuela, sino afuera también Para que el pueblo sepa que nosotros estamos trabajando en la calle Claro que sí Hay una bachata por ahí que escuché que se llama Tal Vez, ¿no? Sí, es una bachata, ese tema es de Franco de Vista Vamos a cantar un poquito Sí, ese tema de Franco de Vista lo grabó Ricky Martin Y nosotros lo hicimos en bachata y ha funcionado muy bien Con esa canción fuimos a Suiza, Alemania, Italia Tuvimos el primer festival El primer festival de música latina que se hizo en Roma, en Italia Y fue todo un éxito porque el tema, lo que es Europa, España, Amsterdam, en Holanda También funcionó muy bien esta canción ¿Cómo ocupas el tiempo entre lo que es Guillermo, el diamante del merengue y tu orquesta como tal? Bueno, mira, nosotros siempre estamos trabajando Cuando no estamos en un avión andamos de hoteles en hoteles Y en verdad, esa es la vida de un artista Uno eligió esto y de verdad, la familia es la que más sufre a veces Porque siempre, uno nunca está en la casa Pero esto es lo que nosotros hacemos Lo que nos gusta y en verdad, gracias a Dios que tenemos trabajo Sí, señor Guillermo, ¿tus redes sociales? Bueno, en Facebook, Guillermo el diamante Instagram, Guillermo el diamante uno En... Instagram y en... ¿Facebook? Tú iré el guille el diamante uno ¿Y Facebook también? Facebook, Guillermo el diamante Bueno, vamos a cantar un poquito acapella pues para ver qué tal esa bachatica Bueno, vamos a cantar un poquito acapella pues para ver qué tal esa bachatica Acapella como dicen Un poquitico como decimos acá en el... Aunque no estamos 100% pero le damos algo Un poquitico Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Tal vez Fui yo que no te dio una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitaba Tal vez no te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Te crees que estima de la pena un poquito acapella? Claro que sí Aparte de tu música tal vez De esto como lo estamos promocionando Pues este... ¿En qué te inspiras? Pues más que todo para... Para cantar Bueno, la familia, la gente Tú sabes que la música, la letra Es una vivencia diaria de lo que uno vive Yo creo que ese es el gancho más grande Porque a cada quien le toca Tal vez a ti como no te ha tocado algún día Que alguien te diga Yo te quiero dedicar una canción De repente tú la escuchabas mucho, esa canción Porque aquí nosotros tenemos... Sí, mucho Muchos lugares se escuchan Por este tema Pero aquí se escuchan Que todo tipo baladas Pues con baladas, sí Te pasa, te hago la pregunta Porque que siempre son compuestas las músicas, las canciones Y ya el artista como tal, el cantante lo que hace Bueno, sí, espiris canta ¿Cómo hay ocasiones en que el mismo cantante compone sus canciones? Claro, nosotros también compone Lo que pasa es que nosotros hacemos merengue ¡Majaja! ¡Majaja! Sí, bueno, mira, yo quiero saludar a la gente Señora Nora Y darle la bienvenida a Venezuela Y con mucho cariño Me sentí muy contento Una entrevista que me hizo ella Y en verdad, bienvenida Y que siga viniendo más, un poco más seguido a Venezuela Y después la invitamos a República Dominicana también ¡Majaja! Voy a agradecerle a ustedes A SWIT TV por la invitación Y el cariño A este señor lo conozco hace mucho tiempo Me entrevistó también Tuvimos la oportunidad de estar en una emisora anterior Hace muchos años también Azul Azul, sí Y yo aquí he estado mucho Mi orquesta ha tocado mucho aquí en Vargas Estuvimos, hemos estado en la feria aquí también O sea que a mí me conocen mucho aquí en Vargas Bueno, vamos a darle un mensaje Con un saludo a todo el pueblo de Vargas Bueno, a todo el pueblo de Vargas Que aquí estamos de nuevo con nuestra música Y gracias por todo el apoyo que hemos recibido de Vargas Esta oportunidad vamos a dejar a Guillermo el diamante del merengue Cantándonos tal vez para todo el pueblo de Vargas Directo desde República Dominicana Para todos ustedes Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé ¿Por qué? Hoy te siento tan distante de mí A pesar que lo intento de nuevo Tal vez sea tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer El tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez Fui yo que no te di una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Es Guillermo, mami Tu diamante Tal vez Será Que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez Esta vez Tal vez Necesitamos tiempo para pensar Si yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Si por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Tal vez Fui yo que no te di una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda Si tiré y tiré y se rompió la cuerda Tal vez nunca entendí lo que eres para mí Tal vez yo nunca supe a quien amabas Tal vez Necesitamos Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Fui yo que no te dio Una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez tambien Tal vez tambien Gracias.